Bienvenidos a la Universidad Continental. Esta es la asignatura de negocios electrónicos. ¿Conoces Mercado Libre? Esta es una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de Latinoamérica, que inició como una startup y que gracias a que supo reconocer una necesidad de conectar personas que quieren comprar con personas que quieren vender y ajustar su estrategia a las tendencias usando la tecnología para poder mejorar su propuesta de valor, pudo posicionarse en el mercado como uno de los líderes. ¿Sabes cómo se diseña un plan de negocio electrónico? ¿Qué recursos se necesitan? ¿O cómo aplicar el benchmarking? Soy Esther Balbuena, ingeniera de sistemas y máster en Business Intelligence y Data Science. Soy cofundadora de la startup TechStrategy Solution y organizadora del capítulo de Lima de la Asociación PyLadies Internacional. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Gracias.